La historia económica de los imperios caídos nos ofrece una valiosa oportunidad para comprender las leyes fundamentales que rigen las economías y las lecciones que podemos aprender de ellas. A lo largo de la historia hemos presenciado cómo grandes imperios han experimentado su auge y su caída y en muchos casos estas caídas han estado estrechamente relacionadas con sus fracasos económicos. La caída del imperio romano y también del imperio otomano tienen una curiosa similitud con lo que le pasa a nuestro mundo y a su imperio dominante. La crisis bancaria no está detrás de nosotros, de hecho lo peor está por venir. Los datos H8 que la semana pasada publicó la Reserva Federal mostraban que los depósitos bancarios estaban abandonando el sistema nuevamente, especialmente los bancos regionales que tuvieron ya una salida muy rápida en el mes del pánico del pasado marzo. Ni la Reserva Federal ni el Tesoro parecen todavía entender que sus medidas de emergencia no han resuelto nada y solo han aplazado temporalmente el dolor adicional. Quédate porque voy a relacionarte momentos diferentes de la historia con el gravísimo instante que vive la economía mundial. Un instante del que pocos hablan seriamente o directamente tachan de imposible. Recuerda que no tengo Patreon, ni miembros de pago, ni busco ningún tipo de donativo. El único modo en el que yo puedo saber que valoras mi trabajo es simplemente con un like y con una suscripción y con tus comentarios. Lo dicho, quédate que lo de hoy también te interesa. Uno de los errores comunes que la humanidad suele cometer es creer que su época es invulnerable a las lecciones del pasado. Sin embargo, al observar el declive de imperios como el romano y el otomano podemos identificar patrones y advertencias que tienen gran relevancia para las superpotencias económicas actuales, como podrían ser Estados Unidos, China y la Unión Europea. En el caso del imperio romano, a menudo nos centramos en las invasiones bárbaras y en los cambios políticos dramáticos como causas principales de su caída. Sin embargo, lo que solemos pasar por alto es la importancia de su economía en el colapso del propio imperio. Las finanzas romanas fueron testigo de una historia fascinante marcada por advertencias que aún tienen eco en nuestras superpotencias económicas actuales, especialmente en los Estados Unidos. La devaluación de la moneda, el exceso de deuda y la desigualdad social fueron problemas que contribuyeron al colapso de una de las civilizaciones más grandes de la historia. Durante los siglos I y V d.C., el imperio romano experimentó una devaluación masiva del denario, su principal moneda. Esta devaluación no fue un accidente, sino una consecuencia de políticas gubernamentales desesperadas para financiar gastos militares y sociales. Al comparar ese fenómeno con el comportamiento reciente de la Reserva Federal de Estados Unidos, que ha estado imprimiendo dinero a un ritmo sin precedentes, podemos identificar similitudes preocupantes. La inflación, el crecimiento de la deuda pública y la posible disminución de la confianza en la propia moneda podrían amenazar la estabilidad económica de los Estados Unidos y por derivación del resto del mundo. Además, Roma incurrió en deudas significativas para financiar sus conquistas y para mantener una población en crecimiento. El Estado gastaba una gran cantidad de recursos en programas de bienestar social y aventuras militares, lo que finalmente condujo a una crisis fiscal. Esta situación es alarmante si la comparamos con el aumento de la deuda pública en países occidentales actuales, especialmente en el contexto de un altísimo gasto gubernamental al que nos tienen acostumbrado. El costo de los programas de bienestar social, las actividades militares y el pago de la deuda amenazan claramente la estabilidad fiscal y económica de cualquiera de nuestros imperios. La desigualdad en Roma también jugó un papel crucial en su caída. Los ricos terratenientes acumulaban tierras y evitaban pagar impuestos, mientras que la clase baja se hundía en la pobreza y en la dependencia de los subsidios del Estado. Subsidios del Estado. Esta desigualdad extrema llevó a una falta de cohesión social y eventualmente al colapso del imperio. Este paralelismo es evidente en el aumento de la desigualdad en muchas economías avanzadas actuales, donde un pequeño grupo posee una gran parte de la riqueza mientras que la mayoría de la población se enfrenta a la pobreza y a la dependencia. Y además parece que les conviene que sea así. A través de la historia de Roma podemos ver reflejadas las fisuras y tensiones que amenazan con desgarrar el tejido en nuestras sociedades actuales. La devaluación de la moneda, el endeudamiento excesivo y también, como te he dicho antes, la desigualdad económica son males antiguos que han resurgido con una nueva virulencia. Ignorar estos síntomas sería hacerlo a nuestro propio riesgo, ya que hemos aprendido que incluso las superpotencias no son inmunes a las leyes fundamentales de la economía. Parece que se olvidan de eso. La historia económica de los imperios caídos nos ofrece valiosas lecciones sobre los problemas a los que nos enfrentamos, a lo que se enfrentan las propias superpotencias económicas de hoy en día. La devaluación de la moneda, el exceso de deuda y la desigualdad social, te lo he dicho, son amenazas que han resurgido a lo largo de los siglos y que debemos abordar para evitar futuros desastres económicos. Porque en la caída de un imperio siempre sufren los mismos. La comprensión de nuestra historia económica nos permitiría comprender los patrones subyacentes y tomar decisiones más informadas para construir economías robustas y sostenibles. Algo que parecen obviar los que tienen la obligación de no obviarlo. O tal vez sí, tal vez sí lo tienen en consideración y lo que esperan es ese colapso. Esa nueva crisis que les otorgue aún más poder y en gran medida generar una dependencia social que haga desaparecer lo que hoy conocemos como clase media menguante. En un próximo contenido y por eso tienes que estar suscrito, te hablaré de cómo la clase media ya no es clase media realmente. Pero eso será la semana que viene. Ahora voy a explicarte lo que realmente está pasando y quiero que lo vincules a lo que te acabo de contar sobre otros imperios y de cómo desaparecieron. La sinfonía de descalabros bancarios no ha ejecutado su último movimiento. El crechendo financiero está aún en el horizonte. Los recientes datos H8 de la Reserva Federal, como te decía al principio, revelan un éxodo de depósitos bancarios. Un fenómeno particularmente evidente en entidades regionales que evidencian la más ágil fuga de capitales desde aquel marzo pandémico. Paréntesis, el reporte H8 de la Reserva Federal es un documento financiero que proporciona datos actualizados y detallados acerca de los activos y pasivos de las instituciones bancarias comerciales y de las cooperativas de crédito en los Estados Unidos. El título completo del informe habitual es Assets and Liabilities of Commercial Banks in the United States. La verdad es que es un documento muy importante, es vital para analizar y comprender la salud financiera y operativa de estas entidades. Y es una herramienta muy útil para los economistas, los analistas, los inversores e incluso los que realizan políticas. Aquí se incluyen detalles sobre préstamos, arrendamientos, valores, depósitos y mucho más. Y la pregunta es, si eso es así, ¿cómo hemos llegado a este punto de inflexión? El desenfrenado gasto iniciado por el Congreso y la Casa Blanca ha generado un endeudamiento titánico, cosas que también han pasado en Europa. En ausencia de suficientes ahorros para absorber tal cúmulo de deuda, la Fed, mediante la adquisición de bonos, inundó el mercado de liquidez generando una estampida hacia valores de baja rentabilidad, atractivos especialmente, sobre todo, para los bancos. La Fed y el Tesoro de Estados Unidos, en un alarde de optimismo y desconocimiento, intentaron tranquilizar a los mercados con medidas paliativas que, lejos de ofrecer una solución duradera, lo único que han hecho ha sido postergar un inevitable dolor. La promesa de una inflación transitoria, ¿te acuerdas? Las tasas de interés ancladas al suelo que se mostraron como un espejismo y, sobre todo, lo más perturbador es que quizás ellos eran conscientes de ese desliz inflacionario desde marzo de 2021. Fue en ese periodo donde las operaciones de recompra inversa de la Reserva Federal de Nueva York se dispararon, intentando mitigar el desequilibrio generado entre un balance inflado y las tasas de interés. Algo sospechaban. En un momento donde la inflación anual apenas superaba el 2,6%, la Reserva Federal ya batallaba para mantener las tasas bajo control. Sabían que algo venía. El reciclaje de promesas por parte de Powell, en un intento de perpetuar su posición, lo llevó a mantener de una manera activa la imprenta de dinero, pero asegurando la financiación solicitada por la administración Biden y proyectando un panorama de tasas de interés nulas por un periodo prolongado. Pero la realidad, sin embargo, desmintió esas afirmaciones. El incremento constante en las operaciones de recompra inversa revelaba un balance que estaba sobredimensionado, en una hoja excesiva de más de 2 billones durante más de un año y medio. Esa realidad ponía en evidencia la falacia perpetuada por la Reserva Federal y el Tesoro. Repito, y en Europa casi lo mismo. Quienes han inoculado al sistema financiero una ilusión de tasas que creían que iban a ser bajas. Pero la consecuente búsqueda de rendimiento llevó a inversores y bancos a adquirir valores de baja rentabilidad, muchos de los cuales han omitido coberturas de tasas de interés. Y ahí viene el problema. La rotura de las promesas transitorias de la Reserva Federal desencadenaron un proceso de venta de activos por parte de los bancos para generar cierta liquidez. Y aquellos bancos sin coberturas de tasas de interés se sumieron en una espiral letal. En marzo, aquel colapso de los préstamos interbancarios dejó a la Reserva Federal como el único salvavidas. La ventanilla de descuento registraba cifras récord y el recién introducido programa de financiación a plazo bancario, el BTFP, se erigió como una bomba de tiempo. Dicho programa aceptaba activos devaluados como colateral y exigía a los bancos regionales purificar sus balances. Cuando te digo que lo peor está por llegar me refiero a esto. Para marzo de 2024 estos bancos necesitarán liquidez no sólo para apaciguar a depositantes temerosos sino también para saldar cuentas con la Reserva Federal sin necesidad de deshacerse de bonos depreciados. Sin embargo, muchos de estos, algunos de estos bancos sólo poseen suficiente liquidez para cubrir una de estas necesidades, pero no las dos. Aquellos bancos que fueron precavidos, que mantuvieron coberturas de tasas de interés, pues ahora cuentan con liquidez para adquirir valores con tasas relativamente altas. Pero hay muchos, sobre todo los regionales, con liquidez menguante que no podrán permitirse adquirir valores de rendimientos que sean superiores a los que tienen. En definitiva, la FED no dio la solución. No fue la solución, sino parte del problema. Agravó una situación que nos va a conducir a ventas de precios aún más devaluados que en marzo. Ese mecanismo lo puedes ver muy similar en el propio Banco Central. De hecho, es la dinámica cobarde de todas las instituciones financieras. Si hay un problema, emito moneda, imprimo billetes y te empobrezco aún más. Nadie toma decisiones que no sean inundarlo todo de dinero basura. Y te estarás preguntando, oye, ¿qué se puede hacer, Mar, con este inminente tsunami financiero? Se me ocurren tres opciones. La primera y más deseable, permitir que el sector se autorregule sin ningún tipo de intervención gubernamental. La segunda, más plausible, contemplaría más préstamos de emergencia y fusiones bancarias financiadas con dinero del propio contribuyente. O sea que mal. Y finalmente habría una tercera vía preventiva, aunque improbable, la que dependa de la naturaleza de los valores respaldados. Sin embargo, la probabilidad de un escenario ideal es remotamente baja. Lo más probable es una intervención gubernamental exacerbada en el sector financiero, que profundice además en la crisis que originalmente ellos ayudaron a crear. Algo que replicarán todos los bancos centrales, especialmente el irresponsable Banco Central Europeo. Hay quien dice que la crisis ya pasó gracias a los datos que manejan en comparativas minúsculas de empleo, inflación, crecimiento. Son comparativas miopes. Lo grave no es que lo digan, lo duro es que se lo creen. Consideran que lo que estamos viviendo es el final de una crisis, el punto de inicio de la mejora en todos los vértices de nuestra economía. Y lo dicen con ese estribillo ridículo e infantil que tanto gusta a los palmeros de meeting de sábado matinal o a los que llaman bulo a cualquier cosa que no sea lo que ellos opinan. Se trata de un momento histórico. El tiempo pasa y resulta que no pasa nada. Mucha frase y poca acción. Poca que sea capaz de afrontar con eficiencia el gasto correcto en lugar de solo el gasto desmedido. Mi consejo es que estés muy atento a todo esto. Si te dicen que lo peor ya ha pasado, desconfía. Toma medidas. Invierte en fondos garantizados como mínimo si están indexados a la inflación. Invierte en ti. Fórmate para poder hacer tu propio trabajo de un modo distinto en el futuro. No atiendas a esta política de parvulario y maniquea. No gastes ni un minuto en escucharlos porque lo que hacen es simplemente simplificarlo todo. Seguramente porque son incapaces de hacerlo en mayor profundidad. Pero tal vez, solo tal vez, es porque las mayorías se construyen a partir del desconocimiento, la desgana y la indigencia intelectual. Por eso no les escuches o te convertirás en una estatua de sal. No mires atrás. Seguimos.